Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por venir a este webinar donde hablaremos de los cambios que recientemente Atlassian ha presentado. Mi nombre es Mariano Galán, soy el responsable de la línea de negocio LM Atlassian en AT Sistemas. AT Sistemas es Partner Platinum de Atlassian. Y bueno, os contaremos todas las novedades, los cambios que se han anunciado importantes y las posibilidades que tenemos a partir de aquí. El cambio más importante es el cambio que ya sabéis, las licencias server de Atlassian al final de, en febrero de 2024 van a dejar de tener soporte. Y bueno, pues habrá tres años largos para plantearnos que hacemos. Esto se ha marcado dentro de la estrategia global de Atlassian de paso a cloud. Atlassian en los últimos años y sobre todo los dos últimos ha invertido muchísimo en los productos cloud. Y más del 90% de los nuevos clientes a nivel global, pues ya son clientes cloud. En España también. En España más de la mitad larga de los nuevos clientes se inician en cloud, pero bueno, pues hay una base grande de clientes server, ya que hace años los clientes, hasta hace poco relativamente, pues el server era la modalidad que instalaban. Lo que vamos a ver en este webinar son, primero, en qué consisten esos cambios, las fechas importantes. A lo largo de estos tres años tendremos que tomar una decisión de migración o bien a cloud o data center, como veremos. Luego, cuándo migro, qué posibles escenarios tengo, si espero al final de la vida del server o me planteo migrar antes, si ya lo tenía claro o en función de distintas fechas que veremos de posibles entradas. Después, cómo migro y, bueno, pues al final veremos una sección grande de preguntas y respuestas donde os podré responder todas vuestras dudas. Los cambios más importantes, las fechas principales, realmente son dos. La primera es el 2 de febrero de 2021, en el cual Aldaxian ya no permitirá la compra de nuevas licencias server, finaliza la venta de las mismas. Y el 2 de febrero de 2024, que es cuando ya los productos dejarán de tener soporte. En medio, pues hay otra serie de fechas, pero las más importantes son esas dos. También el 2 de febrero del 2021, los productos data center, que son los productos o la modalidad en la cual Aldaxian va a dejar a aquellos clientes que no puedan migrar a cloud. La posibilidad de tener los productos implantados on-premise siempre va a existir, va a seguir existiendo. A largo plazo hay clientes que no pueden migrar a cloud y la opción de data center, que estará más orientada normalmente a clientes grandes que necesiten alta disponibilidad, que necesiten temas de escalabilidad, mayor rendimiento, etcétera. Esa opción siempre va a existir. Entonces, el 2 de febrero del 2021, también hay unos pequeños cambios que afectan a data center. Los principales son que los plugins que fabricaba Aldaxian, Advanced Roadmaps, que es el antiguo Jira Portfolio de Jira Software, el Team Calendars de Confluence y el Insight de Jira Service Desk, que es el complemento para CMDB, van a ser integrados de forma nativa en sus productos respectivos, en Jira Software, en Confluence y en Jira Service Desk. Y el nivel de soporte incluido en data center, a partir de esa fecha, del 2 de febrero del 2021, pues va a ser un soporte de priority, que es un puntito más del soporte básico actual. Como os digo, hay otras fechas intermedias en cuanto a temas de precios que veremos luego y relativas a los productos. Hasta el 2 de febrero de 2022 se podrán hacer upgrades y downgrades de usuarios. Podremos subir y bajar los tramos de usuarios dentro de nuestras licencias server. Y hasta el 2 de febrero de 2023 podremos comprar nuevas apps. Las apps del Marketplace, los plugins, complementos, etcétera. Podremos seguir adquiriéndolos hasta el 2 de febrero de 2023, que también coincide con la fecha de la última renovación. El último día que se podrán hacer renovaciones será el 2 de febrero del 2023, ya que el máximo de renovación, perdón, el mínimo de renovación es un año y coincide con el 2 de febrero del 2024, que es ya el final del soporte. Esto afecta a todos los productos, excepto a FISA y a Crucible, que son dos productos muy específicos para equipos de desarrollo de software, que van a seguirse manteniendo y van a seguir siendo, van a seguir estando activos en server, porque hay muchísimos desarrolladores que tienen todo su código y es utilizado por estas herramientas y no se van a discontinuar esos dos productos. Y Bamboo, que actualmente está en server, no hay fecha aún, pero en un futuro próximo será también pasado a Datacenter y podrá seguir adquiriéndose en server si eso no ocurre antes del 2 de febrero del 2021. Entonces el mensaje es, tenemos tiempo, no hace falta tomar una decisión ya, no hay que precipitarse, hay tres años largos para ver qué hacemos, se puede seguir renovando server y va a seguir teniendo soporte durante esos tres años. A lo largo de esos tres años, bueno, pues las opciones que tengo son o bien irme al cloud de Atlassian, o bien si no puedo, o no me lo permite las características de mi empresa o de mi implantación, pues emigrar a Datacenter. El cloud de Atlassian, evidentemente, los productos no requieren instalación, por tanto tendremos una ahorra en costes de infraestructura y mantenimiento, no hace falta actualizar versiones porque las funcionalidades se actualizan de forma automática. Hay distintos planes, un plan estándar, premium y enterprise en función de nuestras necesidades. Y el datacenter va a ser la opción que quede de on-premise, donde tenemos evidentemente el control total del entorno, tendremos posibilidad de tener nodos activo-activo para alta disponibilidad, para permitir escalabilidad y usuarios ilimitados y un mejor rendimiento de las aplicaciones. Esto está pensado más para grandes implantaciones. A día de hoy el número de complementos es superior en datacenter que en cloud, pero esto va a ser una tendencia que cambie y que se iguale al menos. Lo que permite a día de hoy el datacenter es una personalización superior, mayor facilidad para hacer desarrollos a medida, scripting, etc. Entonces, a la hora de decidir si nos vamos a cloud o nos vamos a datacenter, tendremos que tener en cuenta una serie de factores como pueden ser el almacenamiento, el número de usuarios, las apps que necesito, si tengo desarrollo a esa medida, si tengo algún tipo de restricción de seguridad o compliance, el tema de residencia de datos. Todo esto, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando. El cloud de ahora no tiene nada que ver con el cloud que había hacía hace cinco años y ni siquiera hace dos años. Hace relativamente poco el almacenamiento eran 25 gigas, luego se subía a 250 gigas y ahora en los planes premium y enterprise no hay límite de almacenamiento. Los usuarios había un límite de 2.000, luego subieron a 5.000 y ahora ya está en 10.000. Incluso el plan enterprise permitirá más de 10.000. Las apps, que algunas no están disponibles aún, cada vez hay más. Se ha liberado por parte de las en un nuevo entorno una nueva plataforma de desarrollo de apps. Los desarrollos a medida cada vez van permitiéndose de una manera más sencilla y podemos cada vez ir acercándonos a lo que el server nos permite. Todavía no se llega, pero cada vez ese gap es menor. Por ejemplo, para conectar a un LDAP, una gestión externa de usuarios, hasta hace poco no se podía. Se ha incorporado el producto Aldacian Access, que ya permite esa conexión, ese single sign-on. Y también cada vez los productos Aldacian cumplen más marcos regulatorios, más normativas, temas de compliance, etcétera, que en esa dirección de Aldacian con barra trust se puede consultar. Y para el tema de la residencia de datos, el plan enterprise va a permitir elegir dónde vamos a tener los datos. Hay que ver exactamente los requerimientos que se tengan, pero en principio, en la mayoría de los datos vamos a poder elegir. En cualquier caso, tendremos que evaluar todos esos requerimientos y ver si podemos pasar ya a cloud o debemos esperar hasta que la plataforma y nuestra organización o nuestra implantación esté preparada para hacerlo. ¿Cuándo migrar? Bueno, en función de las fechas que comentaba antes y cambios de precios que va a haber y descuentos que Aldacian va a aplicar, pues va a haber distintos momentos óptimos de entrada. Puedo hacerlo en cualquier momento, desde ahora hasta el 2 de febrero de 2024, pero quizás, si ya tengo claro que voy a cambiar a data center o quiero moverme a cloud, pues quizás pueda ahorrarme algo económicamente, si lo hago antes del 2 de febrero de 2021, sobre todo para la migración a data center, puesto que va a haber un incremento de precios en data center. Al incluir los plugins que comentaba, el Team Calendars, el Insight y el Advanced Roadmaps, subir el nivel de soporte, Aldacian va a incrementar precios a partir del 2 de febrero del 2021. Y para las renovaciones server también va a haber un incremento para todos los productos, excepto para Jira Software, Confluence y Jira Core, que fueron adquiridos a partir de octubre del 2019. Excepto para esos, para el resto también va a haber incrementos. Entonces, jugando con la fecha de vencimiento que tengamos en server y con los distintos entradas a partir del 21, que son en los meses de julio del 21, 22 y 23, donde hay una serie de descuentos para pasar a data center o a cloud, pues podemos ver cuál es la mejor fecha para hacerlo. En la parte de data center, si veis arriba a la derecha, que está en azulito, pues las fechas para tener en cuenta cuándo pasar sería la propiedad del vencimiento del server, que hay que tener en cuenta por si podemos adelantarla o nos compensa agotar. Y luego, antes del 2 de febrero, que es esa subida de precios que os comento, y luego los 3 julios, los 3 julios del 21, 22 y 23. Y en cloud no hay aumento de precios, por tanto, pues se puede hacer desde ahora hasta el vencimiento del server, o si antes llega el 1 de julio del 21, hacerlo ahí, que vamos a tener un mayor descuento, ahí está un 50% para instancias de más de 1.000 usuarios. Y luego también tenemos el 1 de julio del 22 y del 23 para hacerlo. Entonces, ya os digo, no hay prisa, podemos hacer la migración en cualquier momento, podemos renovar server tranquilamente, pero hay que estudiar un poco los distintos escenarios por si nos interesa adelantarlo o ir planificando para en qué momento de esos 3 años es el más óptimo para hacer la migración. En cuanto a recursos, Atlassian pone a nuestra disposición distintos recursos. En el caso del cloud, ofrece licencias trial, que hasta ahora las licencias trial eran de 7 días, pero se podían ampliar hasta 60. Y lo que hacen ahora es, para los clientes que estén interesados en migrar a cloud, te dan una licencia trial hasta que expire tu licencia server. Es decir, si te quedan 8 meses para que te expire el server, pues te dan una licencia trial válida de 8 meses, que no hace falta estar extendiéndola cada poco como pasaba hasta ahora y la tienes ahí disponible mientras tú le la vida de tu licencia server. Luego también para los clientes que compren cloud, de forma anual y para más de 1.000 usuarios, automáticamente se les extiende un año el server que tengan, para que puedan convivir ambos entornos y que no haya que hacer la migración de golpe y por si interesa seguir teniendo la información en server cuando se haga la migración. También para ayudar en la migración a cloud, para jugando a hacerlo, si ahora mismo no estamos preparados, se va a tener publicado, ha hecho público el roadmap de cloud. Entonces tenemos aquellas funcionalidades que van a estar, que están a punto de salir, las que saldrán en un futuro próximo y las que están en mente para hacer todas esas restricciones o aquello que nos puede a día de hoy impedir el pasar a cloud, bueno, pues podemos ver en ese roadmap si es algo que está previsto de paliar en estos tres años. La idea de Atlassian es que al final de los tres años, al inicio del 24, finales del 23, la plataforma cloud siga evolucionando, van a invertir un montón en ella, casi toda la inversión va a ir ahí y la idea de Atlassian es que para esa fecha cloud sea tan potente y tenga tanta flexibilidad y funcionalidades como las que tiene ahora mismo el server para que podamos, las empresas que no tengan esa necesidad por restricciones o por número de usuarios no puedan pasar o tengan que irse al datacenter, puedan tranquilamente pasar a cloud. También hay un roadmap de aquellas apps del marketplace que están en server, si están en cloud, si tienen las mismas funcionalidades, cuando está previsto desarrollar esas funcionalidades y, bueno, pues también hay un roadmap de las apps del marketplace para tenerlo en cuenta. Luego, como os decía, también hay una plataforma de desarrollo que se llama Forge, que mejora bastante las posibilidades de desarrollo de apps que hay ahora, porque hasta ahora los fabricantes tenían que alojar esas apps en sus servidores y, bueno, pues con esta nueva plataforma va a estar alojado también en la plataforma de Atlassian. También hay una serie de herramientas, hay unos asistentes de migración para cloud, para Jira y Confluence, que sirven de ayuda en el proceso porque, evidentemente, la migración a cloud no es inmediata y estas herramientas pueden ayudar, pero siempre habrá que hacer unos ajustes, una serie de procesos manuales, pero, bueno, ayudan en cierta parte al proceso. Lo que os comentaba también antes, el tema de, para consultar todas las restricciones normativas, de seguridad, de compliance, etc., pues podemos consultar a Atlassian con barra trust y podemos ver toda esa información. Luego, en cloud también tenemos una licencia académica que teníamos en server para organizaciones educacionales un 50% de descuento y para organizaciones sin ánimo de lucro hasta un 75% de descuento. También para los partners, Atlassian ha habilitado un soporte especializado para migraciones, que está disponible incluso fines de semana, ya que muchas veces las migraciones, bueno, pues hay que hacerla en hora y no laboral para interrumpirlo lo menos posible el servicio. Y para data center, pues también hay una serie de ayudas. Una importante es la posibilidad de instalar data center en single node, no hacerlo en cluster, utilizar la misma infraestructura que se tiene para server, la misma máquina donde tenemos el server, lo único que habría que hacer es cambiar la licencia que tenemos de server por la que tenemos data center y eso de forma inmediata ya tendrías el producto en data center que puede ser útil como primer paso en el caso de que nos interese, por lo que hagamos antes, fechas y por ahorrar económicamente, pues a lo mejor un primer paso es poner esta licencia como lo tenemos y luego ya preparar tranquilamente la infraestructura y hacer lo que es la migración de infraestructura. En data center la migración es más sencilla en cuanto al contenido, en cuanto a los datos, porque server y data center comparten base de datos, comparten casi toda la configuración y lo que sí que hay, pues hay que configurar el balanceador, configurar los nodos, el directorio compartido, la base de datos, etcétera, etcétera. Pero es a nivel de infraestructura. También Atlas ya ha publicado el roadmap de data center y existen licencias academic también al 50%. Las community creo que las están estudiando, pero todavía no han anunciado que vayan a estar disponibles en data center. Cuando lo sepamos, pues ya lo diremos. Y evidentemente, pues también podremos utilizar el soporte. Bueno, entonces, con todo esto que os he contado, ¿qué hago? Estáis ahora probablemente pensando muchas fechas, muchos cambios. Mi empresa tiene mucha personalización en el Gira, pero somos una empresa pequeña. Seguro que el data center tiene un coste muy elevado. Bueno, aquí como recomendación general, que luego cada empresa y cada implantación habrá que mirarla de forma individual, pero como regla general o como recomendaciones generales, lo primero habría que ver si estoy preparado y lo está en la plataforma, ambas. Si estamos preparados para migrar a cloud, la recomendación es migrar a cloud. Habrá que elegir dentro de esos tres años la fecha más adecuada para migrar y definir un plan de migración y llevarla a cabo, pero la opción será migrar a la cloud. Si no está preparada o bien mi organización o bien la plataforma todavía no permite llevarme todo lo que tengo en server, bueno, pues me tengo que plantear si lo estará de aquí a tres años. Si la respuesta es sí o probablemente sí, entonces lo que recomendamos es renovar el server de momento y vamos revaluando si ya cumplimos y cumple la plataforma para poder migrar. Entonces vamos revaluando cada año y si estamos preparados, pues ya planteamos la migración. Pero si lo que nos impide pasar son cosas que se van a resolver de aquí a tres años, nuestra recomendación es renovar server y migrar a cloud. Si tenemos claro que en el largo plazo, medio o largo plazo, no vamos a poder irnos a cloud, pues la opción entonces será migrar a data center, elegiendo igual las fechas más adecuadas para esa migración, teniendo en cuenta las ventanas que comentaba antes y definiendo el plan de migración. ¿Cómo migramos? Bueno, nosotros desde ATE Sistemas, como partner Platinum, lo que os proponemos y podemos ayudaros es en hacer una primera evaluación, un análisis, un primer assessment, en el cual podemos analizar, pues ver con vosotros cuáles son los pros, los contras, qué funcionalidades tienen los tres planes cloud, qué perderíamos, qué ganaríamos, si existen apps alternativas a las que tenemos, si valen las que hay, etcétera, etcétera. ¿Qué desarrollos a medida tenemos? ¿Qué integraciones hay con otras herramientas? ¿Qué requisitos sobre usuarios, almacenamiento, seguridad, compliance, el tema de residencia de datos, todos los factores específicos que tenga vuestra organización y vuestra implantación? Hacemos un análisis y, bueno, pues vemos las posibilidades y os hacemos la recomendación que más se adaptea a vuestras necesidades con toda la información analizada. Y luego un orden de magnitud en cuanto a la infraestructura necesaria, el dimensionamiento que necesitáis de máquinas y demás en el caso de datacenter, orden de magnitud de costes, de infraestructura y también de lo que es la migración. El servicio de migración que ya os digo, cloud es más complejo, el datacenter es más tema de infraestructura. Y luego, evidentemente, distintos escenarios de entrada para el coste, para las licencias. En función de las fechas, posibles fechas de entrada, distintos escenarios en cuanto a las licencias. Luego, a partir de ahí ya, cuando se decide una de las tres opciones que veíamos, cloud, renovación de server o datacenter, bueno, pues en el caso de las migraciones a cloud o datacenter, pues ya definiríamos el plan de implantación, perdón, el plan de migración y definiríamos dos pasos a seguir y ya haríamos la migración cuando toque. Una cosa que me gustaría también comentar es que se pueden migrar a cloud algunos productos. Por ejemplo, un caso muy habitual puede ser el migrar Confluence a cloud, ya que Confluence tiene mucha menos personalización y tiene muchas menos interacciones, desarrollos a medida y demás, y dejar Jira en server. Entonces, podemos convivir con ese escenario de tener Confluence en cloud y Jira en server hasta que Jira se pueda migrar a cloud también, si lo que queremos es migrar a cloud. Jira y Confluence, aun estando uno en cloud y otro en server, la integración es prácticamente igual que si están los dos en server, la nativa. Entonces, eso también se puede plantear y hay que evaluarlo también en cuanto a costes de licencias, etcétera. Y como os decía, una vez que ya tengamos claro a dónde vamos a migrar, pues desde Atasistemas os podemos preparar un plan de migración que incluirá el detalle de todos los pasos a seguir, los recursos necesarios y luego las fechas en que se llevará a cabo cada uno de los pasos. En el caso de cloud, habrá que configurar los productos, el tema de la Sian Access, si hay ingresa no, no gestiones de usuarios, qué errores hay implicados, si es necesario subir la versión server antes de migrar, pasos concretos en función del producto, si la migración se hace utilizando el asistente de migración o haciendo una exportación y una importación, tener en cuenta las apps necesarias, etcétera, etcétera. Haríamos una prueba de migración, haríamos los ajustes necesarios manuales que en cloud siempre hay que hacerlos y, bueno, pues reajustaríamos el plan inicial con esa prueba de migración de cara ya a la migración real en la que recomendamos dejar el entorno server un tiempo al menos por si fuese necesario realizar algún rollback o coger alguna información original. Eso sería el caso de cloud. En el caso de data center, si optamos por la solución que comentábamos antes en dos pasos, de hacer un primer paso a la implantación en un único nodo utilizando la misma infraestructura que server, eso es inmediato. O sea, sería, es cuestión de minutos el hacer el cambio, la preparación no es más que recopilar las licencias necesarias y lo que es la migración, que realmente es una ejecución, no ni siquiera es migración, sería aplicar las nuevas licencias. Nosotros recomendamos también reiniciar y reindexar la instancia, pero es cuestión de minutos. Sí que se puede, opcionalmente, dejar preparada la implantación para tener carpetas compartidas en FS en un futuro y dejar puesto un clúster de un solo nodo pues con el objeto de cuando se vaya a hacer ya la infraestructura definitiva, la arquitectura definitiva, pues ya tenerlo preparado. Entonces, bueno, como veis aquí, la implantación de un único nodo es bastante simple, es lo que tenemos ahora mismo en server. Y cuando migremos a cluster, cuando hagamos la implantación de data center con varios nodos, pues igual que en cloud, tenemos que definir un plan de migración. Como os comentaba antes, la migración es más temas de infraestructura, hay que preparar el balanceador, el distrito compartido, configurar los nodos en cluster, hacer la migración en sí, que depende de cada producto, tiene unos pasos concretos, y lo mismo, hacemos una prueba de migración y luego ajustaríamos el plan inicial para realizar la migración real el día que toque. Y la arquitectura de sistemas es lo que realmente cambia. El balanceador con los distintos nodos y luego la base de datos compartida y el sistema de ficheros compartido. También deciros que el data center se puede también implantar en el cloud público, bien de Amazon o bien de Azure. Y bueno, nosotros desde data sistemas también podemos encargarnos de esa implantación y luego de la gestión de la infraestructura. Nos encargaríamos de aprovisionar y configurar la plataforma para metrizarlo, las políticas de backups, todo el tema de monetización, manual de operación, upgrade, etc. Y nada, comentaros nada más que en este sistema somos partners Platinum, que tenemos un amplio equipo de distintos perfiles todos trabajando con temas de Atlassian, tenemos certificaciones oficiales del fabricante, estamos en distintas oficinas de España, también tenemos oficina en Milán y hemos abierto recientemente en Oporto. Llevamos más de ocho años como partners de Atlassian con más de 200 clientes activos, y bueno, además de Platinum somos también de Enterprise, que nos acredita como partner para hacer grandes implantaciones en empresas de todo tipo y con cualquier nivel de complejidad, integraciones, etc. Los servicios que ofrecemos son 360 alrededor de Atlassian, temas de consultoría, instalación, panamitización, desarrollo de medida, integraciones, formación, obviamente migraciones y temas de infraestructura, y bueno, soporte y la parte de gestión. Y bueno, como os decía, tenemos amplia experiencia en los últimos años de hacer todo tipo de migraciones de server a datacenter, de server a cloud, de server a Amazon, de server a Azure, etc. Y implantaciones a Atlassian datacenter y cloud directamente, pues también múltiples referencias y clientes que están muy satisfechos con nosotros y que, bueno, pues podemos también, para los que no seáis ya clientes, pues ayudaros en este tránsito a Cloud o a Datacenter. Y bueno, por mi parte, este era un poco lo que os quería enseñar de los cambios y posibilidades que hay. Ahora, si queréis, pasamos a un bloque de preguntas y respuestas. Si queda alguna sin responder o se os ocurre después y demás, pues podéis contactar directamente con Marketing o directamente a mí, a emgalan.artesistemas.com y si ya sois clientes nuestros, bueno, pues con el gerente de cuenta que tengáis asociado de Datasistemas, pues a través de él podéis canalizar todas vuestras preguntas y necesidades. Así que nada, pues muchas gracias y voy a pasar a ver las preguntas y respuestas que hay. Aquí me dicen, Xavi dice, por la diapo anterior, entiendo que la versión SaaS no incluye single sign-on. Sí, si lo incluye con Aldersian Access puedes tener single sign-on. Sí, sí. Antes con el server necesitabas el crowd para el single sign-on lo va a incluir el single sign-on en el datacenter de forma nativa y con el cloud lo tienes a través de Aldersian Access. Te hace falta contratarlo si tienes el plan estándar, pero en Premium y en Enterprise el Aldersian Access viene incluido y si no, si tienes el plan estándar lo puedes contratar. Más. Sí, aquí dicen, me he perdido, Antonio dice, me he perdido los primeros minutos, entonces datacenter continúa su vida de mantenimiento. Sí, sí, datacenter no solo continúa su vida de mantenimiento sino que va a seguir evolucionando y le van a seguir añadiendo funcionalidades. De hecho, ya tenía ciertas funcionalidades diferenciadoras de server, tenía archivo de proyectos, tenía una gestión avanzada de Campos Custom, tenía temas avanzados de administración, eran mejoras relativas al rendimiento. Datacenter va a seguir, va a tener una línea de inversión dentro de Aldersian y va a seguir, va a continuar su vida no solo de mantenimiento sino de evolución. Hay empresas que no van a poder cambiar a cloud en un medio o largo plazo con lo cual van a seguir. Otra. Dice Carlos, somos una empresa pequeña con gran personalización de Gira, con 50 usuarios, no puedo pasar a cloud y el mínimo de datacenter son 500, ¿qué hacemos? Somos una pequeña empresa. Vale, sí, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Empresas que tengan 25 usuarios, 50 usuarios, que tengan gran personalización de Gira en cuanto a scripting, desarrollos a medida, que no pueden pasar a día de hoy a cloud, pero claro, el datacenter en el mínimo de usuarios son 500, entonces, ¿qué pasa con esas empresas? Bueno, pues nuestras recomendaciones es esperar, o sea, renovar el server y de aquí a tres años probablemente todas esas características que hacen que no podáis pasar a cloud serán solventadas. Cada vez hay más addons, cada vez el script runner en cloud funciona con más funcionalidades y es muy probable que de aquí a poco tiempo un año o dos años máximo los tres que propone Adashan ya esas empresas pequeñas puedan pasar a cloud. Nosotros os podemos ayudar si queréis en ver exactamente qué es lo que tenéis, a lo mejor hay alguna app que no está disponible, pero probablemente lo esté o estará otra o hay alguna alternativa por configuración que se pueda hacer. A lo mejor muchas veces también podemos renunciar a ciertas funcionalidades que se pueden hacer de otra forma, entonces hay que evaluar caso por caso. Buenas tardes, ¿se puede acceder desde apps externas a las bases de datos interna en Jira Software Cloud y en Data Center? En Data Center sí, en Data Center evidentemente sí y en Jira Software Cloud lo tendría que mirar, pero yo juraría que por ejemplo con plugins como Elements se podían hacer cosas con Enfit, que no era antiguo Elements, en Server y 20. Sí, en Data Center también, pero yo creo que en Cloud también habían avanzado en ese sentido. De todas formas, eso si queréis lo puedo consultar con el equipo técnico y os lo contestamos. Si quieres David Chávez inscríbeme a mí o a Marketing para que no se nos olvide esta pregunta y te lo miramos y te lo respondemos. ¿Atlashen va a habilitar el tramo de 205 usuarios para Data Center? No, en principio Atlashen no va a habilitar ningún tramo por debajo de 500, lo va a dejar como estaba. Para Atlashen ya os digo, la opción de Data Center es la opción Enterprise y la opción para empresas que no pueden irse a Cloud y por temas para más gran empresa, para instancias más Enterprise. Entonces, en principio no habilitan tramos más pequeños. ¿Los productos Cloud se pueden comprar de manera anual? Claro. Bueno, entiendo que el usuario que Alberto que hace la pregunta lo tiene probablemente comprándolo de forma mensual con tarjeta y demás, pero se puede hacer compra anual. De hecho, si lo haces a través de un partner puedes hasta tener algún tipo de descuento incluso y lo podemos hacer anual y te factura una empresa española, etcétera, etcétera. Para empresas con poco usuario de menos de 100 que se recomienda, sube mucho el coste de licencia con respecto ahora a on-prem. Pues lo que comentaba antes, para empresas de menos de 100 lo que se recomienda es si no puedes pasar a Cloud renovar server hasta que puedas de comillas, posibilificarlo mucho. Sube mucho el coste licencia con respecto a on-prem. Si te refieres a Cloud no sube mucho. Cloud va a ser bastante más barato que el data center y de hecho es más barato que el server. Entonces, bueno, habría que analizar tu caso también de todas formas en detalle. Uno de los cambios, uno de los steps que Aldasian va a dar con respecto a este cambio se refiere a un cambio de la política de precios de las licencias en febrero de 2021. Nos puedes indicar cómo van a variar los precios de las licencias de los productos server en febrero de 2021. En febrero de 2021 lo que ocurre es que hay una subida del 15% para renovaciones de todos los productos excepto Jira Software, Confluence y Jira Core si fueron adquiridos después de octubre del 2019. O sea, la respuesta rápida es sí, un 15%, pero hay algún caso en el que no. Pero habría que verlo, ¿vale? O si nos mandas los productos que tienes y demás te lo decimos exactamente si te sube y cuándo. ¿Site sube y cuánto? Porque además si tienen mezclas, Jira Service por ejemplo sube seguro el 15%. Más. ¿La versión SAS tiene el idioma catalán o está previsto en el roadmap? Ahí me pilláis, no lo sé. Lo miraremos. La server y el datacenter sí lo tienen, pero en la cloud no lo sé. Habría que mirarlo. Hola, por favor, una estimación de pricing, por ejemplo, Jira Tiers. Eso ahora mismo no. Si me queda tiempo lo hacemos al final. Voy a dejar de compartir por cierto la pantalla. Me piden una estimación del pricing de Jira de 100 usuarios server frente al cloud. Ahora, si hay tiempo al final lo hacemos porque no me lo sé de memoria, tendría que mirarlo. En caso de tener BitPacket en cloud y por lo que fuera no se renueva, ¿cómo es de accesible BitPacket cloud en este caso? ¿Se puede seguir accediendo al código para que se pueda con Datacenter? Los productos, nos pregunta Antonio, los productos server, los dos, perdón, los cloud y Datacenter ambos son por suscripción, ¿vale? Server hasta ahora era licencia perpetua y podías renovar el mantenimiento de forma anual, pero si no renovabas podías seguir utilizándolos, pero tanto cloud como Datacenter pasan a ser modo suscripción. Todos los años hay que pagar la suscripción. Datacenter si no pagas se queda en modo solo lectura, pero cloud al cabo no sé si son 21 días o algo más deja de funcionar. Entonces, si vas a dejar de pagar lo que sea, hazte un export y cuando puedas volver a darte de alta pues haces un import. Si no ha pasado mucho tiempo porque eso te va a funcionar, pero si dejas dos años por ejemplo que la plataforma evoluciona mucho pues va a ser más complicado. Pero en principio en cloud deja de funcionar y en Datacenter es suscripción en solo lectura. Bambú en server seguirá actualizándose y no estará sujeto a las fechas que has indicado los de Aldaxian para productos server. Bambú en server seguirá actualizándose y seguirá actualizándose más allá de febrero del 21 si no hay versión de Datacenter antes. Entonces, seguirá actualizándose hasta que haya versión de Datacenter que han dicho que estará pronto pero no dicen fecha. Para aquellos clientes que no decidan no seguir con Atlassian ¿habéis pensado haceros partners de otras soluciones alternativas para manteneros como clientes? De hecho, ya somos partners de otros fabricantes. en cuanto a LML más potente es Atlassian y es el que nosotros normalmente prescribimos pero bueno en principio podría ser. De momento nosotros a tres sistemas como consultora no es solo Atlassian. ¿Qué sucede si se pasa un server a Datacenter o a Node sin cambiar infraestructura? Nada, ¿funciona? ¿funciona? No hay ningún problema es una de las facilidades que hay si necesitas hacer el cambio rápido y luego ya tranquilamente plantearse el tema de la infraestructura. ¿Y no se podría implementar Datacenter en infraestructura propia? Por supuesto que sí, claro, sí, evidentemente pero si no quieres encargarte de la infraestructura y quieres delegarla también lo puedes hacer en Amazon o en Azure pero sí, evidentemente puedes tener tu propia infraestructura. Claro, eso preguntaba Ángel. Pedro, ¿la migración de Datacenter en un modo se me salta? Hay muchas preguntas. ¿La migración de Datacenter en un modo cláster es obligatorio y se puede mantener en SQL Note? Otra vez, sí, ya lo he comentado. Tempo recomienda migrar a Cloud. El resto de plugins como BitPitcher sabéis que están adoptando la misma. está todo el ecosistema y parones como nosotros incluido igual. Es invirtiendo en Cloud y sin olvidar la parte de un premis porque Datacenter va a seguir pero hay fuerte inversión en Cloud. ¿La opción Cloud en qué zona geográfica se almacenan los datos? Lo digo por ejemplo GDPR. Vale, como os decía, hay nodos en Europa, son en Irlanda y en Alemania. En Estados Unidos hay más nodos, en Sydney también y creo que en Asia. Si tienes el plan Enterprise de Cloud puedes elegir el nodo donde estén. Si no, no tienes la seguridad de que vayan a estar. Pero ya os digo, en Atlassian.com barra Trust T-R-U-S-T ahí tenéis toda la información de seguridad, compliance, normativas, todo. Cualquier cosa que ni de detalle contactad con nosotros y os respondemos con más detalle. Estamos en un proceso de renovación de licencias caducadas en noviembre de 2019 y marzo de 2020. Queremos adquirir otros plugins caducadas en 2019 y marzo de 2020. Antes de la migración la renovación de licencias se puede hacer con suscripción en nube o datacenter a de ser modo server. Podemos migrar sin tener renovo de mantenimiento cuando se emigre cómo se reconhece la licencia server a la suscripción seleccionada. Debe ser antes o después de la migración. Vale, aquí tenéis licencias caducadas. Si quisierais renovar server habría que pagar el año dos años de algunas y ocho meses de otras. Habría que pagar lo que no habíais renovado. pero si cambiáis a datacenter no hay problema. Es decir, no van a hacer pagar el mantenimiento que no habéis pagado. Lo único que los descuentos que he comentado antes que entran en vigor a partir del 2 de febrero de 2021 probablemente no vais a tener derecho a ellos porque son para clientes que migran de un server vigente con mantenimiento vigente a datacenter o a cloud. Entonces, no te vas a poder beneficiar de esos descuentos que hay a partir del 2 de febrero de 2021 pero si migras antes del 2 de febrero de 2021 te ahorras la subida de datacenter y no vas a tener que pagar lo que no has pagado de mantenimiento de server hasta ahora. Entonces, yo mi recomendación ahí que comentaba Pepa es pasar a datacenter antes del 2 de febrero del 21. Habría que mirar tramos de usuarios y demás. El PPT por email bueno, escribid si queréis a Marketing o a mí y os lo pasaremos. De todas formas esto se está grabando y entiendo que se podrá poner online. ¿Puedes explicar previamente qué es lo que impide poder migrar cloud desde server on-prem? Bueno, a ver, realmente ¿qué impide migrar de on-prem a cloud? Entre comillas no hay nada. Lo que pasa que no vas a tener probablemente todas las funcionalidades y todo lo que tienes ahora en server no vas a tenerlo igual en cloud si lo que tienes es muy personalizado. Si tienes desarrollos a medida, si tienes scripting, si tienes integración con otras herramientas, si tienes script runner con un uso muy avanzado, en ese caso es posible que tengas que cambiar cosas, tengas que cambiar la forma de hacer ciertas cosas para que el resultado sea parecido. En otros casos, por ejemplo, un plugin muy concreto que tiene una funcionalidad muy específica puede que no esté en cloud, con lo cual esa funcionalidad la perderías. La perderías o habría que ver si se puede hacer parte o se puede hacer de otra forma. Otras consideraciones como comentaba antes, temas regulatorios, temas de usuarios, si tienes más de 10.000, pues si tienes, si necesitas usuarios ilimitados, pues no te vas a poder ir a cloud. Cloud no tendrá más de 10.000 en el plan enterprise, pero no creo que llegue a ilimitados. En principio, esos son los, el tema de las apps y el tema de las personalizaciones avanzadas, porque el resto de, el resto de aspectos a tener en cuenta que antes sí que eran un handicap para migrar, ahora ya no lo son porque se han ido cubriendo. El tema de, por ejemplo, el single sign on o el tema de conexión con un LDAB con la Sian Access se cubre. Entonces, en principio, eso sería más bien. lo que hay que tener en cuenta. Mi addon principal, esta es una pregunta interesante. Mi addon principal es Insight. ¿Es viable migrar con él? ¿Las incidencias de servicios tienen capos que se alimentan de su inventario? Bien. Aquí, tanto Insight, que además ha sido adquirido por Aldashian hace poco, el fabricante Minvile y el antiguo Reada y el resto de fabricantes están proporcionando migradores de sus apps y están facilitando el poder hacer esa migración bien con asistentes del Marketplace, bien con exportación e importación a CSVs y al ser un producto de Atlashian, la migración si no es ahora posible 100% porque Insight Cloud tiene funcionalidades ligeramente diferentes a Insight Server, alguna funcionalidad muy concreta que tengas en el server en Cloud todavía no la tienes, ahí te por seguro que en próximas fechas va a estar disponible y el soporte de Atlashian va a ayudar en esa migración, entonces habría que estudiar tu caso pero en principio si no es ahora va a poder ser fácil y seguro y lo que es Insight Cloud va a tener las mismas funcionalidades que Insight Servers más pronto que nunca o sea más pronto que tarde entre otras cosas porque lo ha adquirido lo ha adquirido Atlashian el backup de tu entorno como se realiza en Cloud si quiero volver a un estado anterior de proyectos si hay una opción de hacer de hacer backup se le puede pedir a Atlashian y tú la puedes directamente también también hacer tienes un límite me parece que puedes hacer una cada 24 horas o algo así pero puedes hacer backup de la configuración y de la configuración más los adjuntos si si no hay problema si dice Atlashian Cloud permitirá disponibilidad de entornos de producción con licencias similares a las actuales de developer si lo llaman sandbox vas a tener unos entornos en cloud con los cuales tú vas a poder utilizarlos como si fuesen entornos de desarrollo para hacer cambios que no afecten a la implantación que está utilizándose y luego poder esos cambios traspasarlos a lo que es ya la estancia en producción entre comillas si lo que no sé si va a estar disponible en el plan estándar de cloud o vas a tener que contratar el plan premium o el plan enterprise será el premium el enterprise no creo que o sea estará en los dos estará en premium y en enterprise en el plan estándar no lo sé hola para evitar sacar los datos de git de la organización sería posible utilizar otro servidor de git y no perder la integración con el ecosistema de adhesion con el resto de productos que si pasarían a cloud eso no lo entiendo muy bien esa pregunta para evitar sacar los datos de git entiendo que git está en bit bucket git es el para revisar sacar los datos de para evitar sacar los datos de ah vale 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 ya lo entiendo si si vamos a ver si para evitar tener los datos en cloud de de git sería posible utilizar el servidor de git y no perder la integración claro si puedes utilizar otro tipo de otro tipo de de gestor de repositorio de código fuente e integrarlo con con adhesion hay que ver cuáles serán compatibles con con jira que está que esté en cloud a través de plugins y demás pero probablemente se pueda se pueda hacer hay que ver hay que verlo hay que ver incluso si bit bucket de data center se podría integrar que en principio yo creo que sería la opción a valorar otra cosa que por tema de costes te interese pero en principio puedes tener bit bucket data center y lo tienes en tu en tu organización y migrar jira y cloud y migrar jira y cloud a migrar jira y conference a cloud entiendo que hay probablemente cuando me hablas solo de git pues a lo mejor me estás hablando de un github o un github y a lo mejor pues tienes que hacer una migración entre github o github a un bucket pero en principio técnicamente se puede los plugins de data center son los mismos que existen ahora para server si están prácticamente el 100% de plugins que hay en server están también disponibles en data center se puede cambiar entre planes de si evidentemente si se puede cambiar de planes lo único que claro si subes no hay problema si bajas pues perderás algún tipo de funcionalidad que tenías en el plan por ejemplo pasar de premium a standard las trials que os he dicho antes puedes elegir el entorno standard o premium de cloud cuando pides una trial para instalaciones server muy personalizadas que plugins propios in-house desarrollados en java que opciones tenemos para instalaciones de jira server muy personalizadas que plugins propios in-house desarrollados en java que opciones tenemos la fácil es pasar a data center cuando toque y si no pues replantearse cuando esté más la plataforma más evolucionada que ahora está en beta la plataforma de desarrollo nueva de forge hacer esos desarrollos para ver si se pueden hacer en cloud la principal diferencia es que cuando haces un desarrollo en server o en data center puedes acceder a las clases núcleo de jira y con cloud pues tienes que tienes que acceder a través de a través del api es la mayor diferencia entonces en función de lo que hagas pues será más complicado o menos y es posible que bueno que cada vez sea más más posible entonces a lo mejor hay que rehacer bueno hay que rehacer seguro si se puede si es viable con cloud lo que tienes hecho en desarrollo en medida en server hay que rehacer ese desarrollo en medida en cloud a lo mejor ahora mismo no se puede y con el paso del tiempo será más fácil ¿se puede tener integrado el licenciamiento de confluence con menos licencias que jira server o data center si va por producto el licenciamiento jira service desk jira software data center bit bucket cada uno puede tener su número de usuarios otra cosa son los plugins los addons las apps que hay en cada uno de ellos que es el tramo de usuarios que tenga entonces si tú instalas tienes jira software puedes tener un jira software de 100 usuarios un confluence de 50 y un jira service desk de 10 en server si tú instalas tempo para jira software pues va a ser los 50 que tenía pero los productos en sí pueden tener distinto tramo jira cloud cumple las normas ISO pues mira lo que te decía antes a ver os lo voy a poner para que lo veáis estoy compartiendo pantalla ahora estoy compartiendo pantalla si en atlasian.com barra atrás y aprovecho y hago también la comparativa de precios como teníais antes en atlasian.com barra atrás tenéis toda la normativa vale todas las ISO no se me preguntaba es la de seguridad la 27.000 pues aquí está sí la cumple y todo el tema de compliance estándar regulaciones ya os digo tiene que ser esto cada vez han ido añadiendo tiene que ser una normativa local algo específico de una administración la mayoría está hay temas de GDPR y demás está todo privacidad compliance vale mira GDPR veis esto me preguntabais también antes más de GDPR problema vale entonces aquí es donde estaba entonces para el tema de precios me decíais era software para 100 usuarios para hacer un para hacer una comparativa entre cloud y entre cloud y server y data center si queréis veis también aquí están los planes hay por cierto hay un plan gratuito por si queréis probar los productos en cloud tiene alguna limitación que son hasta 10 usuarios y algo de almacenamiento vale solo hay 2 gigas lo que os comentaba antes veis en el estándar hay 250 gigas de almacenamiento y ya en el premium y en el enterprise es ilimitado vale también tiene el tema de uptime pues el 9.9 perdón hay un plan free y están los planes estándar premium y enterprise que tienen alguna otra esto es en general y luego en función de cada producto pues hay funcionalidades extra en cada uno que eso lo veremos si queréis lo vemos más detallado en cada uno ¿cuántos usuarios? 100 de cloud serían 1400 al mes serían 14.000 perdón ese es el plan premium 100 usuarios de Google son 7.000 anuales vale vale y el premium 14.000 que incluye al Dacian Access a día de hoy 100 usuarios son 13.300 vale lo que pasa que es un precio son 7.000 en el cloud estándar y 13.300 en server y además en server necesitas infraestructura y data center es que no hay no hay de 100 empiezan 500 y son 20.000 lo que pasa es que estos precios de data center van a subir bastante en a partir de 1 de febrero de 2021 vale dejo de compartir ok a ver vuelvo a las preguntas dice ¿qué pasa con la versión server? si no pasas a cloud ni data center dejaría de estar disponible no a partir de 2 de febrero de 2024 lo que no vas a tener es soporte del fabricante el producto al ser licencias perpetuas va a seguir funcionando perfectamente lo que pasa que claro que los plugins y demás van evolucionando y se te va a quedar obsoleto es igual que si ahora pretendes usar un internet explorer 6 pues tiene ciertas limitaciones y si van surgiendo por ejemplo problemas de seguridad y demás pues si tienes el mantenimiento pues tendrás parches del fabricante etcétera etcétera y si no se te va a quedar la última foto y bueno pues puedes tener ataques puedes tener pues el producto se va deteriorando poco a poco ¿a partir de qué fecha no se podrá aumentar o disminuir el número de usuarios en las renovaciones de licencia server a partir del 2 de febrero de 2022 a partir de esa fecha del 2 de febrero de 2022 no se van a poder hacer ni upgrades ni downgrades de usuarios a ver más más preguntas listo esto ya está miración de acción de cruces de operatoria se pueden tener single note esta ya está respondida inside in bucket cloud estimación de pricing ya la acabamos de hacer a ver entiendo que a partir de entiendo que nuevas licencias de tipo server no se podrán adquirir a partir de febrero del 21 pero teniendo renovadas las licencias actuales de los distintos componentes en su formato server si durante el transcurso del tiempo desde febrero del 21 hasta su eliminación total de 24 se requiere esto es lo mismo se requiere ampliar el número de usuarios de esas licencias se podrá hacer sí se podrá hacer hasta el 2 de febrero de 2022 ¿a qué precio? pues va a haber un incremento del 15% a partir de los de febrero de 2021 para casi todos los productos y con la excepción de los que fueron adquiridos a partir de octubre del 19 para ir a software confluence y ir a core en cuanto a licencias que hemos hecho antes es el escenario y demás lo que habéis visto son precios lista ¿vale? luego nosotros al ser partners Platinum pues tenemos ahí unos descuentos y que pues una parte os la podemos repercutir entonces si queréis cuando tengáis que hacer algo de licencias habléis con nosotros y os haremos el mejor precio que está en nuestra mano los descuentos los descuentos de los que has hablado en server y datacenter están ya disponibles no son a partir del 2 de febrero de 2021 o sea coincide con la subida de precio o sea con la subida de precio del datacenter y añadir las funcionalidades que os he comentado y el soporte mayor coincide esa fecha con la aplicación de esos loyalty discounts que son importantes de 40, 25 y 15 en datacenter a 3 años y de 55, 40 y 25 en cloud pero es a partir del 2 de febrero pues yo creo que ya está ya no me no hay ninguna más no sé si tenéis alguna pregunta más y si no lo dejamos aquí y cualquier cosa nueva que que se os ocurra que tengáis alguna duda pues escribís a marketing arroba atsistemas.com a mi mismo soy megalan arroba atsistemas.com o si ya sois clientes nuestros pues cualquiera el gerente de cuenta que tengáis asignado pues a través de él podéis canalizar cualquier duda necesidad o o lo que necesitéis así que nada pues muchísimas gracias a todos por por asistir y y nada nos vemos en en la siguiente hasta luego gracias gracias